Para, 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 porque va Peñarolo, tiene la Quintana, toca atrás peligro, Coelho que saca, rebote, se pelina, engancha, recorta Fainá, viene por la derecha, varón para el Vasco, el Vasco con la Quintana, el centro puede venir, la va sacando Marichal, rebotó, penal, penal para Peñarolo, sí señor, que asorió el rebote lo Quintana, lo termina bajando el meida, no titube, lo ven González, bien decretado el penal por el árbitro, penal para Peñarolo, lo bajaron a la Quintana, hablamos toda la semana, de que se jugaba la Quintana, no podía volver loco Almeida, en esta, no lo enloqueció, pero Almeida mete mal la pierna Martín, y es penal para Peñarolo, sí, es un penalcito, pero penal al fin, no solo la Quintana, es que va con dos a uno, siempre llegan dos, la Quintana y ahí Reganay, y no tiene compañía, porque Santiago Ramírez no colabora, no llega para marcar, entonces, permite este dos a uno, es penal de, de, de Almeida, cuando, la Quintana enganchaba y se iba contra la línea dentro del área, un penal, claro. Una jugada que le puede dar al partido, un giro casi insospechado, Nacional, tenía la pelota, pero no golpeaba, Peñarolo tenía menos el balón, pero tuvo dos oportunidades, en lo que va de este primer tiempo, la Quintana, y su impronta, y su perpicacia, y su trabajo en el pique corto, lo terminó engañando, estiró tarde la pierna Almeida, y acá Peñarolo tiene la gran oportunidad. Señoras y señores, por cargo, estamos para todo el país, penal para Peñarolo, va a ir Pablo Cepelini, que es el especialista en penales para Almancha, a la línea de sentencia, va a ir Royot, que es un especialista también en patear, mejor dicho, en tapar penales. Veremos cómo lo patea Cepelini, allá lo dan González, lo rezonga la región de Nacional, y le dejo a la línea, a la raya. Señoras y señores, penal para el carbonero, bien decretado por lo dan González, fue falta de Almeida sobre Nacho, la Quintana. Penal para Peñarolo, casi 31 minutos del primer tiempo, puede abrir la cuenta local aquí, 30.000 almas, el campeón del siglo quiere estallar el recinto Mirazón. Va a patear Cepelini, que no se adelanta, dice lo dan González a uno, y cada uno de los futbolistas, que no busquen el rebote, por cargo, estamos para todo el país. Va Peñarolo por el primero, la orden de lo dan, Cepelini. ¡Gol! Peñarolo, 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 Cepelini. ¡Gol! ¡De Peñarolo! ¡Gol! Pablo Cepelini, muy bien rematado, pegadito al poste izquierdo, ahí se tiró el chino Sergio Rollete, al arco de la Cataldi, explotó el campeón del siglo. ¡Gol! Aparece Pablo, 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 que va con la guitarra de Pablito, a festejar con la tribuna, el gol de Peñarolo, el especialista en los penales, aliento al público, el carburero, repito, al poste izquierdo, bien pateado, 31 minutos y medio, 1 para Peñarolo, 0 para Nacionales, Pablo Cepelini. ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! Si Rollete adivina el palo, tiene que ser un golazo, porque son dos metros y más, con los brazos estirados yendo atrás de la pelota, y si la pelota se mete contra el palo, es una sensacional ejecución de Cepelini, para abrir el clásico después del penal de Almeida. No solamente saber a qué lugar le vas a pegar, sino pegarle con contundencia, con potencia, con la potencia suficiente para que un arquerazo como Rollete no tenga chance. Y así fue, abajo, al rincón, y bien fuerte, Cepelini no quiso sorpresas, mientras los hinchas no bajan del alambrado, y el partido no se reinicia, Peñarolo festeja en un clásico que estaba muy cerrado. Fútbol por Carve